A ver, a ver, qué tan fiera eres, a ver, trépale, qué, 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 lo pe, lo pe, lo pe, lo pe, lo pe, no mames, lo pe, qué, qué traes, pues, espérate, agárralo, cabrón, ahí, se te va, se te va, qué traes, lo pe. Lupe, Lupe, Contas, ah, cabrón, una luz, ah, cabrón, a ver, espérenme, amigo, ah, cabrón, viene alguien caminando ahí, viene alguien caminando, ah, cabrón, Lupe, no, eso no es Lupe, amigos, esa no es Lupe, ¿Eres tú? Ah, cabrón. Trae una luz, es una luz, amigos, es una luz, amigos, amigos de YouTube, ayúdenme compartiendo el link, por favor, déjenme su dedito arriba, dedito abajo. Buenas noches. ¿Es Lupe? ¿Eres tú, Lupe? Lupe, ¿eres tú? Lupe, ¿eres tú? ¿Y esa luz? ¿Cuál carro? ¿Qué? ¿Cuál carro? ¿Eh? ¿Qué traes ahora, Lupe? ¿Y ahora tú qué traes? Lupe, mira nada más, ¿cómo anda Lupe? ¡Cabrón! ¿Eh? ¿Se me va a botar? Sí, se mira el cambio, ¿cómo no se va a ver? ¡Cabrón, Lupe! ¿Traes burro nuevo o qué? ¿Eh? ¡Para el aire! ¡Ah, la bestia! ¡Ira! No, mejor póntelos. ¿Y? ¿Eh? ¿Es para cuando andas manejando? No mames, Lupe. Yo dije, ¿quién es esa gabacha? ¿Y ese qué, cuando te lo compraste? ¡Tiene poquito que lo agarraste! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pues? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuál llave? A ver. A ver. ¿Qué llave? ¡Ah, la bestia! Andy, güey, es BMW. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, Lupe! ¡Sí! ¡Ah, la bestia! ¡Esta es la versión nueva, la bestia! ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué, qué trae? ¡Trae estéreo! ¡Ah, trae estéreo! ¡Inga, su madre! ¡Sí! ¡No, la bestia! ¡No mames, Lupe, pusoras! ¿Qué eso qué? ¿Esas cadenas qué? ¡Alarme! ¡Eh! ¡El alarma! ¡El alarma! ¡El alarma! ¡Andy, güey! ¡Ah, la bestia! ¡Para que no te lo roben! ¡Para que no te lo roben! ¡Para que no te lo roben! ¡Ey! ¡Sí, sigues yendo! ¡Sí, sigues yendo! ¿No has pisteado? ¿No has pisteado? ¡No! ¿No has pisteado? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y me pararon a la policía? ¿Eh? ¿Y por qué no puedo derrotar sin terror? ¿Te pararon? ¿Sí? ¿Eh? ¿Y me pararon a la policía? ¿Por qué no puedo derrotar sin terror? ¿Eh? ¿Y por qué no puedo derrotar sin terror? ¿Por eso le pusiste luces? ¿Por qué no lo puso? No, Lupe, andas con todo, hijo de la chingar. Ahora sí, por eso se ve. No, Lupe, ¿se ve el cambio? ¿Te dije, irá, te dije, deja de beber, Lupe, y vas a ver cómo te va a empezar a ir bien. Sí, pues luego, luego se ve. ¿Ira el cambio, Lupe? ¿Te ha caído, jale, o qué? Sí, así que me cayeron unas limpias. ¿Te cayeron unas limpias? Sí, que me ha ido re bien con los amuletos, tú. ¿Has vendido amuletos? Sí, me ha ido re bien. Ah. Sí. Ah, pues a tu madre, Lupe. Ay, pero me guste. ¿Amuletos? Sí. ¿A cómo los das? A qué, pero bueno, es muy buen rato. ¿A cómo? ¿Qué bien estás? ¿A quinientos los das? Cabrón, pues, ¿qué hacen, qué? No, estoy en guano, pues. Pongo en guano, pues. Mira. Trae hasta espanta... Pa' si te acercas, te espanta, da. ¿Eh? No, pero. No, pero. No, pero. Te voy a ver. Te voy a ver. ¿Eh? dinero. ¿Qué traes, pues? Para salud. ¿Eh? No, pues, está bien. Y si les ha de dar resultado, porque, pues, si dices que te han estado comprando. Pero están mandando a Estados Unidos. Ah, ¿estás mandando a Estados Unidos? Sí. A la bestia, Lupe. ¿Eh? Me va mejor. Y yo después es que los servicios de los pamenteros. ¿Qué servicios? Pues lo llevé al mecánico. Ah, ¿lo llevaste? Lo llevé, ¿no sabías que según tenían garantía de ti? ¿Tienen garantía? ¿De qué? Ah, pues este, este ya lo agarré. Ah, ahí en la agencia. Ah, ¿de agencia? Sí. Ah, y a ver, ahí se le va a ver en las llantas, a ver. A ver, ¿qué? ¿Ira? No, si lo agarraste de agencia, no trae ni un raspón, Lupe. Ah, los asientos de pie. ¿Ira? Los asientos de pie. ¿Ni un raspón trae ira, Lupe? ¿Qué? 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 Al mero chingadaso, anda, Lupe. Ah, qué pa, tontero, tontero, a los madres, a los madres, a los madres, a los madres, a los aire acondicionados. ¡Neta, neta! No le salía el aire. ¿Ira, Lupe, neta? Me da gusto que te esté yendo bien, Lupe. Ah, no, pues sí. ¡Machín! Mira, que te mas着 up. No, pues gracias a Dios, Lupe. Que dejaste de beber. ¿Es un buen lugar? ¿Eh? Me permite poder decir que den la buena ayuda. Pues sí, pues es un buen lugar, pero no te despegues de ahí. Bueno, Lupe, ¿sí trae gasolina? Sí, trae tanqui lleno. ¿Era por qué anda alterado? ¿Lo traes alterado para correr o qué? ¿Qué? Lupe, cálmate, hombre. ¿De carro qué? ¡Ah, Lupe! Espérate, a ver, estira la pata. ¿Traes botas? ¡Inga turroña! ¡A la bestia Lupe! ¡A la madre! ¿Eh? Son especiales, papá. ¿Y qué traes, tira? ¿Nada más cómo quedaste con esos tips, pues, Lupe? ¿Eh? ¡No, mame! ¡Ah, este qué! ¿Eh? Te hagan velocidades de 0 a 300 en 3.5 segundos. ¡Andy, güey! ¡Satárricos y litros! ¡Ah, entonces mamá, Marta, gas! ¡Sí, pero no me alcanza! ¡No te alcanza! ¡Ahora, ahora, para mantenerlo! ¡Ahora, ahí viene pues el detalle! ¡Eh! ¡Vas a tener que hacer harta chingada limpia, Lupe! ¡A este le digo el paso pluma! ¿Por qué? ¡Sí, pues! ¡Este es otro pedo! ¡Es otro pedo! ¡Sí, no! ¡Pero a ver, trépale, pues! ¡A ver, que vamos a darle un calón! ¿Te quieres manejar tú? ¡No, tú manejalo primero y ya luego yo lo manejo! ¡Este! ¡Pero, ¿pa' qué, pa' allá? ¡No, trépatele acá! ¡¿Pa' qué lo llevas pa' allá? ¡A ver! ¡Eso le quito pues así, Lupe! ¡Quítale la alarma porque si no, no se va a dejar! ¡Ay, no! ¡Quítale la alarma, trépale! ¡Pero necesitas, necesitas primero hacerle un cariño, Lupe! ¡Sí, mira! ¡Este es! ¡Pero así de este lado para que vea mejor! ¡Oh! ¿Cuál, oh? ¡Eh! ¡A ver, a ver, qué tan fiera eres! ¡A ver! ¡Trépale! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Lupe, Lupe, Lupe! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Lupe, no mames, Lupe! ¿Qué, qué traes, pues? ¡Pérate, agárralo! ¡Cabrón, Aira, se te va! ¡Se te va! ¡Se te va! ¡¿Qué traes, Lupe?! ¡Ja, ja! ¡Hijo en la chingada! ¡Te salió bravo! ¡Te salió bravo! ¡No, Lupe, no le sabes! ¡No sabes manejar! ¡Hijo en la chingada! ¡Hijo en la chingada! ¿Quién? ¡Hijo en la chingada! ¿Cuál te aventó? ¡Nadie te aventó, Lupe! ¡Nadie! ¡Hijo en la chingada! ¡Nadie! ¡Eh! ¡Hijo en la chingada! ¿Quién te pegó en la puerta? ¿Quién te pegó en la puerta? ¡Nadie te pegó en la puerta, Lupe! ¿Qué? ¡Te lo rayaron! ¡Está todo abollado! ¡No, no, no, no! ¡Y agárrale bien el chingablazo! ¿Por qué? ¿Quién se pasó el semáforo, Lupe? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Para qué le habla tránsito, Lupe? ¡No, no, no! ¡Eh! ¿Un pan? ¿De dónde iba a agarrar el pan? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por dónde lo vio? ¡Eh! ¿Por dónde lo vio? Pues, mira, yo vi que pasó uno por aquí en Chinguiza. Fue yo creo que fue el que te aventó. ¡Eh! ¿Qué se le va a agarrar el jardín? ¡Eh! ¿Qué se le va a agarrar el jardín? ¿Agarró para el jardín? Necesitamos hablarle a la policía para que cheque las cámaras. ¡Eh! ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! ¿Pi yo qué quieres que diga? ¿Qué se le va a agarrar el jardín? ¡Eh! ¿Qué se le va a agarrar el jardín? ¡No, hombre, ya déjalo! ¡Oh, ya se te peló! ¡No pasa nada! ¿Qué le vas a partir la madre? ¡Ya déjalo! ¡Ahí! Espérate. Pues que... Lupe, ¿no sabes manejar, Lupe? ¡No me lo saco nada! ¿Cómo? ¿Sí? ¿Si no sabes, Lupe? ¡No me lo saco bien! ¡Eh! ¡No me lo saco bien! ¡Ay, mira! Ya está estacionado, déjalo ahí, tranquilo. ¡No se ve! ¡No voy a agarrar el jardín! ¿Qué? ¿Qué no sabes manejar, Lupe, ira? ¿No sabes manejar? ¿Eh? A ver, pues, trépale para que te le alcances. Es que es de putazo, Lupe. ¡De chingadaso! ¡Eso chinga! ¡Eso chinga! ¡Ah! ¡Agua, Lupe! ¡Agua, Lupe! ¡Agua, Lupe! ¡Agua, Lupe! ¡No, no sabes, Lupe! ¡Agua, Lupe! ¿Qué? ¡Agua, Lupe! ¿Quién? ¿Onde te llegaron? ¿Qué onda y te llegó quién? ¡El putazo! ¿Cuál putazo, Lupe? ¿Cuál putazo, pues? ¡Qué onda, Lupe! ¡Eh! ¿A quién vas a nadie? ¡Pues si nadie te aventó! ¡Ya se metió solo a la cochera, güey! ¡Ya se metió solo a la cochera, pues ya! ¡Pues si no sabes manejar! ¡No, Lupe! ¡Yo pensé que sí sabías manejar! ¡No, no! ¡No, no sabes! ¡No, yo te iba a decir que te lo equipaba, pero no! ¡No sabes manejar! ¿Para qué me lo vendes? ¡No! ¡No, no, 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 Lupe, no! ¡No sabes manejar! ¡Creo que yo sé manejar más que tú, Lupe! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ya me lo dejaron yo, madre! ¿Quién? ¿De qué? ¡A mí me lo dejó! ¡Tú venías otra vez! ¿Cómo? ¿Yo venía? ¿Cómo, Lupe? ¡Qué pedo y se barrocha! ¿Qué, qué? ¡No me voy a tomar! ¡Eh! ¡No me voy a tomar! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Nadie te atropelló, Lupe? ¡No! ¡No! ¡Tú estás mal! ¡No, no! ¡No, Lupe! ¡Es que sabéis qué es lo que pasa! ¡Eh! Yo creo, Ira. ¿No le puse el freno a él? No, no trae el de mano. No trae el freno de mano. ¿Qué tiene? Y aparte, ¿lo alteraste, da? ¿Para qué? ¿Para que corra? ¿Para las carreras? ¿Lo alteraste para las carreras? Sí. Chingao, Lupe, no lo sabes manejar despacito y lo quieres meter a los arrancones. ¿Qué, Lupe? Se le ve que trae, pues. ¿Cuál buen dibujo de fuerza? No me acuerdo cuando manejaron, pa. Pues sí, pues, pero todavía lo alteras. ¿Eh? Sí, no lo tienes que alterar, Lupe. Estoy temblando de coraje. ¿Eh? Estoy temblando de coraje. ¿Estás temblando de coraje? Sí, sí. ¿Por qué estás temblando de coraje? Me pasó un pencha fuerte y me lo metí a su casa. ¡Oh, pues si yo no lo vi a nadie! ¿A nadie vi yo? ¿Tú estás loca? Sí, estábola en la banqueta de su casa. ¿Viste? ¿Por qué no lo metí a su cagrón? ¿Eh? ¿Viste? No, ya relájate, cálmate. Cálmate. Las cámaras. ¿Eh? Voy a decir que chequen las cámaras. ¿Que chequen las cámaras? ¿Para qué? A ver, ¿y dónde venías? Pues, ¿por dónde iba a venir? Pues, ¿sabes? Porque que no sabes manejar. Es que le metiste nitro. Mira, ahí trae el nitro. Ahí en medio, mira. Mira, ya lo viste. Ese botón, ese es el nitro. ¿Eh? ¿Tú quítaselo? ¿Tú quítaselo? Mira, yo creo que ya se le desactivó, mira, porque ya se quedó bien. A ver. ¿Ahorita es cuándo? ¿Ahorita es cuándo? No, es que no lo sabes manejar, Lupe. No lo sabes manejar, Lupe, mira. Es que te sientes que estás alterada todavía. Te tienes que relajar. Mira, fíjate, mira, cómo se tratan estos carros. Es que tú estás acostumbrada a puro carro feo. Pero el BMW, mira, Lupe, primero le haces así. ¿Verdad? Así. Así, mira. Y le dices, mira, mi niño, vas a correr y vas a ganar el arrancón. ¿Verdad? Así, mira. Echale la patada. Así, le agarras el lomito. Así. Y ya. Te le trepas. Mira. Mira, si ves, mira, cómo estiró la patita y que ya está listo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Pues yo sí sé manejar. ¿Por qué crees que traigo camioneta? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mira. ¡Trépale, Lupe! ¡Trépale, Lupe! ¡Trépale, Lupe! No, Lupe, tú no sabes manejar. No, Lupe. Deja ese chingado carro porque te va a venir matando, neta. Mira. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué te pasó? ¡Apente las placas! ¿Eh? ¡Apente las placas! ¿Cuáles placas, pues, Lupe? ¡Apente las placas, carros! ¿Cuáles placas? ¡Este se me echó encima! ¿Cuál? ¿Nadie se te echó encima, Lupe? ¡Apente las placas! ¡Qué nombre! ¡Yo siento la luz! ¿Eh? ¡Sí siento la luz! ¿Cuál luz es la mía? ¡Ya siento la luz! ¿Cuál luz, pues? ¡Este! ¿Eh? ¡Apente las placas! ¡Pues es la mía! ¡Ya! ¡Ya, hombre! ¡No, Lupe! ¡No, Lupe! ¡Ya! ¿Cuál es el día de estos tú? ¿Eh? ¿Te vas a matar con ese carro? ¿Es que pa' qué andan comprando carros si no le saben? ¿Eh? ¿Si no le saben? ¡Nunca me había pasado esto! ¿Nunca te había pasado? ¿A poco ahora nada más? Porque vengo yo, te está pasando. ¿Eh? ¡Se está luciendo! ¿Quién se está luciendo? ¡Se te mande los carretos! ¿Y entonces cómo te has ido al grupo, Lupe? ¡Pues en este! ¿Y luego? ¡No se puede hacer! ¿Eh? ¡No se pone así! ¿Y ahora sí? ¡No se puede traer! ¡Ale, trae baja las llantas! ¿Eh? ¡Ale, trae baja las llantas! ¡Trae baja! ¡Ese, ese! ¡Trae baja la llanta! ¡Está tirando aceite! ¡Está tirando aceite! ¡Está tirando aceite, pues! ¡Uta madre! ¡Lo compraste y defectuoso! ¡Ya se le madrió el motor! ¿Eh? ¡Ya se le madrió el motor! ¡Se le madrió el motor! ¡Es lo que tiene! ¿Qué? ¡Gracias, Rocío! ¡Eso! ¿Qué? ¡Que eso le madrió el motor! ¡No, Lupe! ¡Es que se lo viste! ¡Eh! ¡No le echaste anticongelante! ¡No le echaste anticongelante! ¡Eso me echaste mucho el buen! ¡Eh! ¡No, Lupe! ¡Deja que se enfríe, entonces! ¡A ver, ahorita que se enfríe! ¡Deja que se enfríe! ¡No nos echamos un arrancón! ¡Eh! ¡Ahorita nos echamos un arrancón! ¡Ahorita nos echamos un arrancón! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ahorita nos echamos un arrancón! ¡Sí! ¡Eh! ¡Que cuando me vas a llevar a la playa! ¡Eh! ¡Cuando me vas a llevar a la playa! ¡Ah! ¡No has pisteado! ¡Sí! ¡Segura! ¡Segura! ¡Sí has ido al grupo! ¡Sí he ido! ¡Te has subido a la tribuna! ¡Sí! ¡Yo estoy jugando a la chica! ¡Sí! 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 ¿Y cómo vas en el grupo? ¿Cómo te has sentido? ¡Ha estado muy tranquila! ¿Ha estado tranquila? ¡En ratitos y en ratitos que me llega la chingada! ¡Ué! ¡Pero he disfrutado! ¡Eh! ¡Siento que no estaba viva en todos esos años! ¡Ah! ¡Qué chingón, Lupe! ¡Siento como si hubiera haber nacido! ¡Eh! ¿Tú sabes que los perros salen de cojos a los 15 días? ¡Eh! ¡Yo me aventé 98 años! ¡Para abrir los chingados ojos! ¡Ya te maté 98! ¡Estabas como los pescados, Lupe! ¡Sí! ¡Muerta con los pinches ojos abiertos! ¡Me aventé! ¡Así estás! ¡Así estaba! ¡Así estaba, Lupe! ¡Pero ya me explico! ¡Mi casa! ¡No, pues ya hasta te compraste tu carrito! ¿Qué más te has comprado? ¡Mis lentes! ¡Tus lentes! ¡Ontango! ¿Ontan? ¿Neta, ¿ontan tus lentes? ¡Aquí lo traigo! ¿Qué marca son? ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Andy, güey! ¿Traes a verlos? ¡Tengo un corrido! ¡Eh! ¡Tienen un corrido! ¡Tienen un corrido! ¡Tienen un corrido! ¡Tienen un corrido! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ontan? ¡Ya ni saben! ¡Son de chingados! ¡Quedaron, Lupe! ¡A ver! ¡Íralos! ¡Íralos! ¡Aquí están! ¡Ah, Lupe! Estos pinches lentes son de marihuana! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Son carrera, eh! ¡Sí! ¡Son carrera, Lupe! ¡No! ¡Eh! ¡Aquí lo traigo! ¡Aro! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Lo trae pa' poner los lentes! ¡Sí! ¡Ah, no! Pues sí, es el más equipao, ¿verdad? ¡Sí! ¡Támate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este es el más equipao! ¡Y el más bonito! ¡No! ¡Y el color está perro, Lupe! ¡El color bonito! ¡Ay! ¡Está perro el color! ¡Está perro el color, Lupe! ¡El color me elevó el precio! ¡Eh! ¡El color elevó el precio! ¡El color elevó el precio! ¡Sí! ¡Ah! ¡Este es de importación! ¡Ah! ¡Así es! ¡Neta! ¡Neta! ¡Ingia su madre! ¡Nada! ¡Es que yo me asusté! ¡Es que es como tornasol, ¿no, Lupe? ¡Ah! ¡Es que es el color brillante! ¡Y ahorita de noche! ¡Eh! ¡Y cambia de color! ¡Sí! ¡Es que ir a lo veo de un lado y se ve de un color y lo agarro de otro y se ve de otro color ¡Es como tornasol! ¡Ay! ¡De día! ¡De día brilla, güey! ¡De día brilla! ¡Bien bonito! ¡Eh! ¡Sí! ¡No, pues! ¡Y la playa! ¡Ah! ¡La playa! ¡Nos vamos a ir a este! ¡No! ¡Que nos vamos a ir en ese, Lupe! ¡Sí! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Te andas matando ahorita, Lupe! ¡Imagínate! ¡Ya me lo querías llevar para calarlo! ¡Eh! ¡Me lo querías llevar para calarlo! ¡Te lo querías llevar para calarlo! ¡Sí! ¡No llegamos ni a Puebla con ese, Lupe! ¡No! ¡Este voy a estar a la luna, cabrón! ¡No! ¡No, hombre! ¡No pasa nada! ¡Era! ¡Ahí te va! ¡Una noticia! Yo todo lo que cumplo, prometo, Lupe. ¿Ah? Lo que prometo, cumplo, perdón. ¡Así, Lupe! ¡Ya la caguera! ¡Ah! Lo que cumplo, prometo. ¡Este es impresionante! ¡Este es impresionante! Lo que... Lo que hablo, lo cumplo, pues. Lo que prometo, lo cumplo, Lupe. ¿No me prometiste que me llevarías? ¡Eh! Si yo no bebía. ¡Eh! ¡No bebidas! ¡Ahí te va la noticia! ¡Ahí te va! Porque ¿cuánto tienes ya sin beber? Yo llevo como 10 años. ¿Cuál es pinche 10 años, Lupe? Llevas un mes apenas, yo creo. Se me ha hecho bien largo, tú. ¡Eh! Se me ha hecho bien largo. ¿Se te ha hecho bien largo? Sí. ¿Te han dado ganas de pistear o no? ¿Para qué te dicen, no? ¿Sí? ¿Pero qué hay que me hagan la mejor grupo? Ah, está bien. ¿Para un café? Está bien. Bueno, ahí te va. ¿Eh? ¿Verdad? Yo lo que prometo lo cumplo. ¿Eh? El mes que entra, te voy a llevar a la playa. ¿El mes que entra? Simón. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Qué? ¿Es en noviembre? ¿Eh? ¿En noviembre? ¿En noviembre? ¿Me pasas bien la fecha? ¿Para qué? Para apuntarte en la agenda. ¿Para qué? ¿Para apuntarte en la agenda. ¿Para apuntarme en la agenda? Sí. ¿Cuál agenda? Porque no sé si tengo días ocupados. Ah, cabrón. Ese día. Ah, cabrón. Limpias. ¿Ora tienes hasta agenda? Sí. Es que me hacen citas. Andy, güey. Sin citas, yo ya no trabajo. ¿Eh? Puro por cita. ¿Puro por cita? Puro por cita. O sea, si no tienen cita, no, no los atiendes. No los atiendes. Mira. Mamá, ya no estoy en esos tiempos de necesidad. Sí, no, 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 no. No, no. Ya, ya tienes que recuperar tu valor, Lupe. Mi prestigio. Sí. ¿Pero? Pero a ver, Lupe, yo tengo una duda. Si eres buena bruja, Lupe. O pura mamada. ¿Qué? Te estoy diciendo que yo puse a todos los presidentes. Ah, no te digo, me. ¿Qué? ¿Qué pues traes? Mira. Mira, ya te enredó. Ya te enredó, Lupe. No mames, Lupe. Ya te amarró. ¿Qué chingas hicieron? No. ¿Qué chingas hicieron? No mames, Lupe. Suéltate ya. Mira. Ya te enredó el chingado carro. ¿Qué chingas? Ten. No, Lupe. No, eso. Te dije, con esta tecnología. ¿Eh? Es mucha tecnología. Es mucha tecnología para ti. No, no mames, Lupe. No, este. Que es mucha tecnología para ti, Lupe. ¿Qué tal? ¿Sabes dónde? Es que era. Eh. La fe es la que mueve montañas. Eso sí. Si tú no tienes fe o no crees que no te, que yo te voy a ayudar. Ajá. Lamentablemente no vamos a poder llevar a cabo la misión. Ajá. Pero tiene que ver, tiene que ver de muchas, de muchas cosas. Eh. Su disposición. Ajá. Mi disposición. Ajá. Para hacer las cosas. Sí, pues. ¿A qué vas con eso? Pues ya me terapeaste y muchas, muchas putas. Vuelta, Lupe. Entonces. Eh. Si no, si no hay, si no hay fe. Eh. Si no hay fe en buena, nunca hay que ver. Eh. Y, y entonces, ¿cómo te puedo asegurar que, que el trabajo de los frutos, que tú estás negativamente pensando? Ah, estás hablando de cómo trabajas como bruja. Así es. O sea, dices que, que tienen que tener fe en ti. Así es. Pero, Lupe, cuando bebías, ¿quién iba a tener fe en ti? Ni tú misma te tenías fe. Por eso me acabé. Por eso ahora, ahora sí te creo. Que ahora sí, que, que no bebes, tengan fe en ti. Es más. ¿Qué? Ahí me refuso este chocón, muchos ruijos. Eh. ¿Cuál me cara, cara, tontas quiera? Andi, güey. Pues para allá te voy a llevar. Tome, 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 tome con cualquiera. Ja, 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 ja. Mira, Lupe. Te van a pegar una chinga, Lupe. Los brujos de allá son bravos. Eh. Sí. Los brujos de allá son bravos. Te van a chingar la pata otra vez. Pero tú no sabes que en Guanajuato la vida no vale nada. Andi, güey. Eso sí. Eso sí, tienes razón. ¿Cuándo te quieres? Eh. ¿De dónde quieres? Mira. Ahí te va. Échame. Ahí te va. Hay una chinga bruja, Lupe. ¿Qué? No me acuerdo cómo se llama. Pero agarró a un brujo de allá. ¿Y qué crees que le hizo? ¿Qué? No, tú te sales con mamada, Lupe. Le cortó una oreja. Ah, hijo. O sea, la doña es bien brava. Esa es la de Mike Tyson. Eh, ándale, como Mike Tyson. Eh. Le cortó la oreja. ¿Verdad? Con esa me vas a poner. Te la he hecho, Lupe. Y donde te corte la chingada oreja a ti también. Ah, pues yo le he hecho la pata. Eh. Yo le he hecho la pata. Ah, Lupe, esa vieja es brava. Ah. Eh. ¿Qué va a hacer? Sí, tanteas armarla. Es que tú no me has visto a mí. Eh. Tú no me has visto a puta. Eso sí, yo no te he visto a ti chambear. Mamá, no te me haces. A lo mejor. Pero, pues es lo que quiero saber. Y la gente quiere saber. ¿Qué? ¿Cómo eres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo eres? En la brujería. ¿Eres brava o te chingan rápido o qué, pues? ¿Por qué esa vieja es brava? Es un trabajo, amigo. Más tienes. No hay nadie que lo destruya. ¿Eh? Más conocido. Hay una persona que venga y que me diga destruir tu trabajo, Lupe. ¿Eh? No creo que esa bruja te pareces. Me voy a hacer algo. Y, Lupe, es que esa bruja es bien brava, Lupe. A mí me lo peguen. A mí. Es puta mía, tío. ¿Eh? Sí. ¿Quieres ir entonces? No. ¿Eh? No. ¿Sí? 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 No, pero ahorita no. ¿Palmés qué entra? Ah, te ponerme enferma. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo, pues? ¿Eh? Mira, apenas te... Ah, no, pues, ahí te vas a poner tu analgona, Lupe. Échame. Te va a chingar, Lupe. No puedo, ahora. ¿Eh? ¿Qué? Hay que hacer bien, este, el evento. ¿Qué? Hay que hacer bien el evento. ¿Cuál evento? De las brujas peleando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál evento, Lupe? De la brujas aquí ya. ¿Eh? Para cobrar taquilla. ¿Cuál cobrar taquilla? Tú estás loca. Que vendemos algo. ¿De qué? Ah, ya. ¿Algo de qué vendemos? Un pestillo para la gente que vaya. Si ahí no va gente, Lupe. Tú de todo quieres hacer pinche negocio. No. No, y tú nada más. Ahora quieres hacer una pelea como si fuera box. Esto no va a ser así, ¿eh? No, Lupe. Va a ser con hechizos. ¿Eh? ¿Va a ser con hechizos? Pues sí, para que le muestres tu poder. Y si la dejo a esta, que no es con él, no me van a echar a culpa mía. No, tú le tienes que dar, pero, pero con tu energía, pues. Con tu energía. No, a ver. ¿Tú quieres hacer? ¿Qué traes, pues? ¿Eh? Te va a madrear, Lupe. Aquí estás bien bravita. Y vas a ver. Aquí la ropa. ¿Qué? Para que se ve en la hora, pero aquí. O la esperas en... No, pero esas no vienen para acá. Esas se la llevan en los pantiones. Es que esas son brujas de pantiones, Lupe. Cualquier gallo en su baileiro canta. ¿Eh? Para que canta en el suyo y en el ajeno. Y esas son las buenas y tú cantas en el suyo y en el ajeno. Yo canto en todos lados. ¿En todos lados? Así es. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Pero nada. Bueno. Si se agarran a chingadazos, pues no te piquen las narices. Si se agarran a chingadazos, pues bueno. Pero el pedo es de energías, Lupe. A ver quién tiene más. Porque, mira. Esta es bruja de panteón. ¿Eh? ¿Tú de monte? ¿También son bravas? Pero yo no te he visto a... Es que yo no te he visto a ti. Yo no te he visto trabajar. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Oye, ¿y tú sigues con las pinches apuestas, Lupe? ¿Cuáles pinches apuestas, pues? Pues allí ven a ver lo que es la verdad de la ruta. ¿Cuáles, pues, apuestas? Tú apuestas y apuestas. Bueno, bueno, bueno. Ahí vamos a estar. Por ahí vamos a andar en Veracruz. Le vas a... Ah, ¿quién anda ahí? Ah, no anda nadie. Te van a pegar una chinga, Lupe. Estoy acostumbrada. El conas me daba unas chingas. Que calma, pues. ¿Qué? El mamá me dejaba los ojos hinchas. 22 días, un mes. ¿Te pegaba el conas? Sí. ¿Por qué? Porque no lo hacía de comer. Pues también huevona, cabrona. Vaya, no. A ver si no traigo ni yo. ¿Por huevona? Yo sí quería que me juega los semáforos a limpiar los vidrios para dar un peso. ¿Eh? Cuando estaba bien jueguido el negocio. ¿Eh? Y él ahí aplastado viendo el fútbol. Ah, mira. Y llegaba yo. ¿Eh? Y fui a pacumar y trae esta, esta, esta. Ah. Pero ya lo superé. ¿Ya lo superaste? Sí. ¿Ya lo perdonaste, pues? Ah, ya estoy en el proceso. ¿Estás en el proceso? Sí. Sí, ya no estás resentida con... Con nadie. ¿Con Jonás? Con nadie. Entonces fuiste víctima de... ¿Por qué sin resentimientos fuera de mi vida? Eso es todo, Lupe. Así debe de ser. Y aquí para adelante yo no... Ah, me vuelvo a enojar ni para nada del mundo. Oye, ¿y cómo que se le desinfló una llanta? Checa, checa asílas porque no vayan... ¿Cómo que se le desinfló una llanta? ¿También? ¿Esta es la que anda baja? ¿Esa es la que anda baja? ¿Esa es? ¿Eh? ¿Qué es la que le entraría una espina o qué? Un clavillo. ¿Eh? Un clavillo. ¿Un clavo? Un clavo. Un tamadín, pues necesitas llevarla a... A arreglar, Lupe. ¿Sí? Que le saquen el clavo. Bueno, ¿no traías tú una bolsa? Sí. ¿Dónde está? Ande, chingaste la bolsa. ¿Pues dónde? Ande, la dejaste. Ah, ¿yo por qué? Ah. ¿Qué? Dámela. A ver, yo te agarro el carro. Tú búscala. ¿Eh? A ver. Ya, yo lo agarro aquí. Búscala. No se ríe. No te lo vayan a robar. ¿Qué? ¿Me lo van a robar, hombre? Papá. Tú, espérate. ¿Esta es la que anda baja, Lupe? ¿Esa? Sí, se ve. ¿Ya luego se le ve? Eh. Sí, se ve. Cuando te subes, el carro se siente al lado. ¿Eh? Cuando te subes, el carro se siente al lado. Entiendo. ¿Qué? Tiene que ser por eso. Yo creo por eso, que no te le puedes trepar, Edad. ¿Y qué tanto traes ahí en tu bolsa? Pues aquí, mamá, traigo una vez. ¿El sonido? El sonido. ¿Traes el sonido del carro? Es que le quita el estereo. ¿Se lo quitas? Sí. ¿Es de los que se le quita la carita? Sí. A verla. A ver. ¡Ah, la bestia! No, pues sí traes buen sonido, Lupe. Este es el sistema de audio. No, pues sí traes buen pinche sonido. Ay, por ahí déjelo una cadena. ¿Una cadena? ¡Prega, mamá! ¿Eh? Una para ponerse la de las llantas de adelante y esta atrás, ¿eh? Lupe, ¿cuánto te costó el carro? Te lo compro, mira, te voy a dar mil baros. Eh, me hace que no estoy perdido haciendo el ladito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Antes de? Sí. ¿Eh? Esos mil pesos ni para el primer pago. ¿Qué? Ni para el primer pago. Pues entonces, ¿cuánto vale? Pues que, si a ti te chingadero te costó mil pesos, ¿qué? ¿Eh? Y esa es otra marca. Pero mira, pues la mía, Lupe. No chingues. ¿Qué? ¿Qué le veo de diferencia? ¿Cómo que? ¿Qué le veo de diferencia, Lupe? ¿Qué? Si no le veo de diferencia. ¿Cómo que? ¿Qué, Lupe? Pues irá. ¿Irá, Lupe? ¿Cómo que es blanca? ¿Cómo que nada más porque es blanca? No, no, no. No, pues cuando comparas, no chingues. Eso te va a dar por 50 baros. ¿Para más o menos? Te doy mil por ese. Y a ver, ¿necesitas darle una pasarela para ver si me gusta cómo camina? Porque si no, no. A ver, porque como que lo veo chueco, siento que te lo chocaron y... ¿Eh? Y venía con todo y botas. ¿Eh? Ah, yo pensé que te lo habían dado con todo y botas. Mira, yo siento que se te está amarrando de los frenos, Lupe. Te está fallando. Me voy a llevar a la agencia. ¿Eh? Me voy a llevar a la agencia. Sí, porque siento que como que se está amarrando las balatas. Es que el problema de estos carros es que no hay piezas. Ese es el pedo. No hay piezas. Ese es el pedo. Eh, pero yo siento que se te está... Se te está... ¿Cómo se llama? Se te está amarrando. Pero ahorita, pues trépale. Pues sí, ya para irme. Ya, pues, para verte cómo que sales como el pinche jinete sin cabeza. A lo mejor te hace falta subirte con todo y estéreo, Lupe. Es que... Eh... Mira, los lentes. Pero llévate los lentes, pues. Ponte los lentes para el aire. No te van a caer un pinche mosco. ¿Qué? 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 ¿Qué andas haciendo, pues? ¿Qué? 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 Pues sí, está en aire, ya. ¿Qué? Ah, es como un cortador de corriente. Sí. Ah. No mames, Lupe. Lo traes bien asegurado. Ahora sí, papá. Ponte... Ir a tandas pisando tus lentes. No, no, no. Póntelos para... Para los moscos, Lupe. Ahorita vamos a agarrar velocidad. Ándale, vas a agarrar velocidad ahorita. Póntelos. Para los moscos. ¿Verdad? A ver. Inga. Así te vas a ir a la... A ver, a ver. A ver. Así vete, para la playa, Lupe. ¿Así, mamá? Sí, así. A ver, ponte en una pose para la foto. A ver. A ver. Ándale. Así en la playa. Ya te vi, Lupe. Mira, y con el carro. Saliste bien en el... Tómame una foto. ¿Eh? Tómame una foto. Una foto con tu carro. Y con la bolsa para que digan que saliste del Palacio de Hierro. A ver. A ver, pues. Ponte bien, perra. A ver. A ver. Ahí, tómale la foto. Ándale. Así, Lupe. Así. Así. Con el carro. Y, pues, ahora sí salió bien perra, Lupe. ¿Eh? Como que no me doy cuenta. ¿Como que no te das cuenta? Sí, pues, sí. Ah, una foto. Como que no te das cuenta. Sí. Ah, a ver. A ver. A ver, ahí va. Espérate, déjate a punto bien. Pero así como que no te das cuenta. A ver. Ándale. Oh, hijo de su chingada madre. No, Lupe. Si sí tienes buen perfil, ¿eh? Ah, dicen que tengo perfil griego. ¿Eh? Dicen que tengo perfil griego. ¿Tienes perfil griego? No, me ruinas. No. Ya estoy. Ya te vas. Epa. Entón, y pa'l otro un mes, eh. ¿Pero vienes antes? Sí, yo vengo antes. Pa' comer, ¿de acuerdo? Eh, bueno. Pa' llevarme los jugolitos. Eh. A las tortillas. Pa' qué? Pa' comer, ¿ves? ¿Cómo? Pa' qué? Pa' comer allá. Sí. No, yo te doy de comer. No, no te apures. ¿Qué? No te apures. Ah, ya no pides. No, es que mejor la llame ahorita a pecharle gas. Ahora quieres pecharle gas. Hijo de su chingada madre, Lupe. Pa' qué compras carro, pues. Sí, sí. Ah. Ay, mi mañana grito. Eh. Ay, mi mañana grito. Espérate, deja ver cuándo traigo. Deja ver si traigo. Espérate. Ahora pa' echarle gas, hijo de su chingada. ¿Viste? No se le echan cienes. ¿Entonces? De doscientos pa' arriba. No, ten, 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 ten. Fue lo que traigo. Ten. Ten. Eh. ¿Con eso? Eh. Son doscientos. ¿La pesta en cero? Con eso te alcanza, hombre. Ya, pues. Ya, pues, ya. Entonces te preparas. Tus chores, tus bikinis. ¿Dónde vas? Me voy a subir acá. ¿Dónde? ¿A qué? Aquí irá. Pa' que agarres camino, pues. ¿Pu' dónde vas o qué? Pero tengo que apuntar pa' donde va a dar. ¿Eh? Lo tengo que apuntar pa' donde va a dar. ¿Pu' dónde va a dar qué? ¿Pu' dónde vas a dar el putazo porque no sabes manejar? Ay, ya por qué. ¿Eh? Acaricia, ya te dije. ¿Cómo es que tú no sabes manejar, Lupe? Échale. Tú no sabes manejar. Así irá. Háblale bonito. Como a Jonás. A ver, papi. Así, papi. Así, papi. Así, ya. Y le pegas el brinconón. Y sales volando. Y métele el nitro en cuanto le subas. No, pues. No, 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 no. Es que es de un solo chingadazo, Lupe. Te tengo que enseñar a manejar, ¿o qué? No, no, no. ¿Eh? ¿Pu' dónde se va a manejar jets? Yo de todo. ¿Esto es un jet? Háblale bonito en cuanto. Ira. En cuanto lo tengas, Ira. Fíjate. Mira. Se le hace así, Ira. Mira. Espérate, muñequito, Ira. Ira, fíjate. Es que le tienes que acariciar aquí, Lupe. Aquí. Así. Bonito. Que te huela. Le acaricias el cofre. Que te huela la manita. Para que vea que no tienes malas intenciones. ¿Verdad? Así. Ya que te olió. Que eres su amigo. Se lo pasas por aquí, Ira. Una aquí. Le agarras el cachetito. Aquí. Y aquí le dices, ahí te voy para arriba, muñeco, Ira. Y papas perico y le pegas el brinco. Te tengo que enseñar. ¿Eh? ¿Qué? ¿La traes en la mano, Lupe? ¿Eh? ¿Eh? Ay, cabrón. Bueno. ¿Cómo se llama? Pecho pluma. Pecho pluma. Pecho pluma. Pecho pluma. ¿Qué es el culero? Trepale, pues. Así como te dije. Pecho pluma. Como quieras, pues. Pero ya, mira. Hasta que te estés arriba, voy a creer que sabes manejar. Porque si no, Ira, lo único que voy a hacer es que te voy a venir a quitar ese puto carro. Porque un día de estos te vas a matar tú solita. ¿Eh? ¿Eh? Ira. No, Lupe, no, 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 no. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? No, yo no te creo que sepas manejar, Lupe. Ya. Ira, Ira, Ira. Ay, ya me piso. ¿Eh? Ya me piso. ¿Te piso? Sí. Ira. Yo te lo agarro. A ver. A ver, echa. Echa. Vente. Déjate, lo he hecho para acá. No, Lupe, es que tú no le sabes. Mira, vente. Porque si no, no te vas a ir aquí. Nos vamos a quedar toda la chingada noche. Oh. ¡Venme ese pinche puto, pué! Oh. Álatele. Así. Ahora sí. Trépale. Pero aviéntale el pinche brinco. Ahí ya, en corto. A la guán. A la guán. A la guán, tú. Tres. Jálatele. Jálatele, Lupe. Jálatele. Jálatele, Lupe. Jálatele, Lupe. Jálate. Jálate. ¿Cuál de encima? ¿Cuál de encima? Pues si ya no traes nada. No mames, Lupe. Jálatele. ¿Ahora qué? ¿Qué? Tú no sabes manejar, Lupe. No sabes. ¿Qué se me lleva ante los yentes? ¿Eh? ¿Qué se me lleva ante los yentes? No, ya. Ya. Mira. Mételo a la cochera, ya. Mételo a la cochera, porque no... No, ya. Ya, porque te vas a matar en el chingado carro, tú. Te vas a matar. Ya, mételo a la cochera, amárralo. Porque la neta no, Lupe. No, no, no. La neta no. Ni la licencia trae, será. ¿Cuál es la licencia? ¿Eh? ¿Cuál es la licencia? No, pues no te la van a dar, Lupe. ¿Cuál es la licencia? ¿Eh? ¿La huevo? No, ¿cuál es la huevo? No, te la van a dar. Mi tío es el que las da. ¿Eh? Mi tío es el que las da. ¿Tu tío es el que las da? Sí. No. No, porque no te la van a dar, Lupe, aunque sea tu tío. Me ha dado unas chingas estas que voy a decir. ¿Eh? Y sigue sin manejarlo. ¿Eh? Sigue sin manejarlo. Yo venía a verte arriba de tu carro. Espérate para la otra. ¿Eh? Para la otra que vengas. ¿Qué? Te voy a comprar unas fundas de asiento. ¿Una qué? Unas fundas de asiento. ¿Una funda de asiento? Te voy a comprarme bien. Ah, bueno. Pues así sí. No, Lupe. ¿Qué? ¿Ora qué? ¿Ora qué, pues? ¿Se me va? ¿Eh? No, Lupe, yo ya me voy. Ahí sigue, sigue entrenando a manejar. Entonces vengo para el... Vengo para el... ¡Antes! ¿Eh? ¡Antes! ¿Antes para qué? Para ponerle de acuerdo. Ah, bueno. Ándale, pues. Antes... Antes vengo. A ver qué. ¿Eh? Ándale, pues. Ahí te quedas, pues, Lupe. Y enseña... ¡Ira! Ya se te atoró. ¿Eh? Síguete yendo al grupo. No voy a dejar de ir. No vayas a dejar de ir. No. ¿Eh? Sí. Porque si tomas otra vez y vuelves a beber, no te llevo a ningún chingado lado. Y vuelvo a beber. ¡Ira! Sí, Lupe. Nada de eso. ¡No! Ahí te va, Ira. Y te voy a decir una cosa porque te noto algo. ¿Cómo que ahora te crees muy chingoncita porque ya traes carro nuevo? ¿Eh? Írala. Írala. Te crees muy chingona porque ya traes carro nuevo, Lupe. Y eso nada más dale gracias a Dios porque nada más es por Dios, no es por tu chingonería, Lupe. ¡Cállese, hijo de la chingoncita! ¿Eh? No es por tu chingonería. Así es que no pierdas la pinche humildad, Lupe. ¡Ay, ese pobre! ¿Cuál pobre? Mira, no creas que porque ya tienes un pinche burro, ya, 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 ya tienes billetes, ¿eh? Porque eso te hace daño y vas a hacer que te vayas al pedo por perder la humildad, Lupe, ¿eh? Así es que mantente humilde, ¿eh? ¿Eh? ¿Está bueno? Está bueno. Pues si no vengo y te doy una pinche zarandeada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está bien? No pierdas la humildad, ya encierra ese pinche carro, ya. ¡Venga acá, se lo voy a llevar acá! ¿Eh? Voy a la agencia. ¿Vas a la agencia ahorita? Ya, ya, ¿eh? Ah, ándale, pues, yo ya me voy. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Ya me voy? Ya te dije, ¿eh? No vayas a beber. No vayas a beber. Amigos, espérenme, espérenme, espérenme. Dejen voltear la cámara. Ahí estoy. Ahí me veo. Gracias. Gracias a los que se conectaron, amigos. Gracias a los que se conectaron en YouTube, amigos. Pensé que no iba a haber gente. La neta, tenía ratito que no los veía por YouTube. Muchísimas gracias. Hubo más de 350 conectados. Qué chingón. Gracias, gracias, gracias. Ya saben que pueden seguir apoyando ahí en el superchat, amigos. Este, igual acá con sus donaciones de estrellas. Quien guste, quiera y pueda. Se los voy a agradecer un montón. Tírenme, tírenme, parillo. Les digo que hasta Lupe. Saca cada mamá. ¡Lupe! ¡Ya lo encerraste! ¡Vas a la agencia! ¡Vas a la agencia! ¡Eh! ¡Ándale, pues ya vete, que ya es tarde! ¡Ya voy! ¿Estás cagando o qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ahora pues! ¡No vayas a beber! ¡Ya cállate, güey! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.